Hermanas, pues resulta que estoy abriendo los ojos y veo en Twitter que mi comadre Shunga es tendencia Y yo dije, ¿qué hizo la señora? ¿Por qué es tendencia? Pues no, acaba de revelar el tracklist de su próximo álbum Ya reveló la fecha de lanzamiento, ya sabemos cuántas canciones va a traer este álbum ¡Ay no, cállate la boca! ¡Adiós, señor chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con esta señorona, la Shiro de Shiro no Yume Agárrense porque hoy les traigo harto chisme, comadres Así que espero que estén preparadas porque vamos a hablar de las actualizaciones de GOT7 Del nuevo álbum de mi comadre Shunga que, que bárbaro Cristo Rey con esta mujer nos va a lanzar un álbum Pero como de 3 horas mi comadre, también vamos a estar hablando acerca de la reciente controversia que se armó con el fandom de EXO Y un famoso youtuber de México, porque ahí mi comadre youtuber le andaba haciendo mala cara a un libro de mis comadres de EXO También vamos a estar hablando del nuevo lanzamiento de GD Idol, su nuevo EP comadres que, está buenísimo Así que comadres ya saben, suscríbanse al canal, activan la campanita de notificaciones, síganme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción, no sean culeras Si les sale algún anuncio en este video, no lo quiten, veanlo completo porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más videos Con el gran chisme coreano Hermanas, pues ya ven lo que pasó este fin de semana con mis comadres de GOT7 Que si se iban de la agencia, que no se iban, de que si la YWP Entertainment no los dejaba ir, que si no los iba a dejar promocionar como GOT7 Ya les hice un video de todo eso, es el video anterior a este para que lo vayan a ver Pues hay actualizaciones, resulta que hace un par de días atrás, la YWP Entertainment dio un comunicado donde anunciaban que oficialmente GOT7 Dejaba YWP Entertainment, es decir, que la agrupación ya no iba a seguir formando parte del catálogo de artistas de la YWP Entertainment Aunque el grupo oficialmente no se ha disuelto Tampoco se ha revelado de manera oficial cual va a ser el camino que cada uno de los integrantes de GOT7 van a seguir, comadres Porque mucho se especuló, mucho se remorió, hasta la comadre Dispatch metió su cuchara ahí Diciendo que los integrantes de GOT7 ya tienen prospectos de agencia Pero eso es lo que dicen ellas Imagínense Calamera ahora, nos dan un cachetadón, nos vuelan la peluca diciendo Que los 7 van a crear su propia agencia Y se quedan con el nombre de las GOT7 En las vamos a quedar todas, comadres Porque además es lo que el fandom quiere El fandom quiere que los chicos de GOT7 hagan su propia agencia Y que le den un cachetadón a la vieja YWP Entertainment Y que le demuestren que la culera era ella Y que ellos pueden triunfar sin ella Resulta que en un comunicado que dio el día domingo La YWP anunció que efectivamente los chicos de GOT7 ya no pertenecen a la agencia Después de exhaustivas pláticas, exhaustivas negociaciones para llegar a un acuerdo Porque así lo dejó la vieja eh No pudieron llegar a ponerse de acuerdo No pudieron llegar a una solución unánime Por lo tanto los integrantes decidieron pues ya no renovar su contrato Con la YWP 8M Y hermanos miren es que esto ya se veía venir el fandom Y ya se los olía Nosotras cuando escuchamos eso dijimos Ay pues mira que bendición Que se salieron de ahí Porque pues sabemos lo que ha pasado Pendejas no somos Ahora también la llevo a Pellet y Chemen Ya saben muy mona ella Queriendo quedar bien Dijo ay los vamos a apoyar en todo lo que sea necesario Ahorita que van a andar solitos Besos, abrazos, albricias Apóyenlos, no los vamos a dejar nunca solos Pero ahora tú te preguntarás ¿Y qué va a pasar con GOT7? Porque el grupo no se disolvió ¿Qué va a pasar con la marca, con el nombre, con las canciones? Agárrese comadres Esto todavía no es oficial eh Esto es rumores de informes Que han sacado los medios de comunicación Allá en las grandes Coreas Salieron algunos artículos informando que Ahora los dueños de la marca de GOT7 De la discografía De GOT7 De la imagen De GOT7 De los logotipos O sea de todo lo que tenga que ver con GOT7 Van a ser los integrantes De GOT7 Porque recordemos que Hasta el momento todavía eso le pertenece a la agencia La agencia es la dueña de todo eso Y que yo les decía en el video anterior Que yo hice Que seguramente Lo que estaban tratando De llegar a un acuerdo Era justamente Que los chicos pudieran Después de su salida De Yo Wapayin Yujim Seguir promocionando con GOT7 Pues los medios de comunicación De aire de Corea Han revelado Que según Las leyes De la comisión De comercio Justo de Corea Establecen En los contratos Estándares De los grupos De K-pop Que una vez Que los contratos De los grupos De K-pop De los integrantes Se terminan Con la agencia Que los representa La agencia Debe de traspasar La marca del grupo La discografía Todo lo que tenga que ver Con el grupo Debe de traspasar Los derechos A los integrantes Del grupo Si esto es cierto Comadres Una vez Que llegue La fecha De finalización Del contrato De GOT7 Con Yo Wapayin Yujim Yujim La agencia Tendrá Que poner a nombre De los integrantes De GOT7 La marca Del grupo Entonces La Yo Wapayin Yujim Payasa Queda La pendeja Por no haber tratado Bien a sus idols Hermanas Que bendición Ven mi sonrisa Que traigo yo Señor productor Hasta seca Que debe la garganta De la emoción Que barbaro Que bruta Ustedes Acabajo en los comentarios Díganme Que opinan Acerca de esto De GOT7 Porque la verdad Es que El chisme Para empezar Esta jugosísimo Ahora Dejando de lado El tema de GOT7 Mi comadre Shunga Ay Que barbarada vieja Nos dio Un cachetadón El día de hoy Porque resulta Que miren Yo Estaba cual bella Durmiente Acostada en mi cama Me levanté Entro a la twitter Y lo primero Que veo Es que Shunga Tendencia A nivel mundial Y yo dije Ay Mi comadre Porque recordemos Que durante diciembre Mi comadre Le dio la maldita Entonces yo dije Ay No 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 Que le paso A la chunga Por favor Que entro en putiza Tras Hermanas Hasta Para atrás Me fui Cuando vi Que la comadre Ya reveló El tracklist De su próximo Full álbum Hermanas Que barbarada Con esta señora Ahí les va Comadres Pues resulta Que desde mediados De noviembre Más o menos Empezó a anunciar Que Shunga Estaba preparando Su primer full álbum Y que iba a salir Durante las primeras semanas De diciembre Pero tras Que mi comadre Le da la maldita Salió positiva Se tuvo que encerrar Se tuvo que cuidar Y entonces el álbum Se retrasó El día de hoy Se anunció Que la fecha De lanzamiento Del primer full álbum De Shunga Es el 15 de febrero Ustedes dirán ¿Por qué tan emocionada? Es que mi comadre Tiene unos cumbiones ¿Qué? Hermana Pendeja te quedas Recordemos Que durante 2020 Lanzó Stay Tonight Y luego lanzó Play Y al final Terminó lanzando Otra canción Que fue totalmente en inglés Y mi comadre Nos dio vida Durante 2020 Con sus lanzamientos Pues miren hermanas Además de que lanzó Este tracklist De su próximo álbum Completo Hermanas ¿Qué no la Shunga Nos va diciendo? Agárrense O sea siéntense Si no están sentadas Siéntense Porque se van a ir De nalgas Ahorita que yo les cuente Va a ser una canción De reggaetón La vieja Ay no hermanas Y a mi me emociona mucho Porque Últimamente Me ha gustado Una otra canción De la reggaetón Pero además Shunga Es de estas Idols De estas artistas Demasiado sexys Demasiado perruchas Que se ve que mi comadre Va a perrear Hasta el suelo Ay no hermanas Yo me voy a sentir La más La más putona Con su canción De Shunga Ah Porque además La canción Es una colaboración Con Guayna Que es un cantante De reggaetón ¿Se acuerdan Que el año pasado Durante el inicio De la pandemia Estuvo muy de moda Esta canción Que se llamaba Mamá Remamá 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 Ah pues Él canta esa canción De reggaetón Además no cállate la boca Porque El Guayna Publicó un tweet Hace rato Después de que todo esto salió Pues el Guayna Publicó un tweet En su cuenta Que dice La canción De Roba Shunga Es un tema Espectacular Y es un momento Histórico En la evolución Del género urbano Y puso Hashtag K-pop Hashtag De reggaetón Bueno Vemos también Así que digas Uy que va rara La revolución Pues no hermana Porque pues Ajá Pero si es la putería Es que mi comadre Shunga Nos da mucha putería Y yo estoy muy emocionada Lo que me tiene un poquito Preocupado De esta colaboración Es que no va a ser El tema de promoción Como es una canción Dentro del tracklist Y no Y si no es una canción De promoción No vaya a ser tan poderosa Como el tema de promoción Porque recordemos Que eso pasó Con la canción Que lanzó Cardi B Y las Blackpink Que no era un tema De promoción Y además hermanas El nombre del álbum Me da una vibra De muy chunga Porque el álbum Se llama Cerencia Imagínense Cerencia Este álbum Sale a la venta El 15 de febrero Pero el día 19 De enero Sale un tema De promoción Llamado X Y ese mismo 19 de enero Va a salir El tema de promoción Con su video musical Y además Sale en preventa El álbum Así que hermanas Así que Viejas A ahorrar su dinerito Y apoyar a mi comadre Shunga Porque este es Su primer full álbum Es obligación Del fandom internacional Apoyar a esta señora Porque nos está dando Música Y nos está dando Grande colaboración Entonces Yo si Voy a romper mi cochinito Y me voy a pedir Mi álbum De la chunga Porque Que bendición Tener un álbum Completo No Y cállate la boca Además hermana Porque este No es un álbum Que tenga nada más 6 u 8 canciones Porque este Si es un full álbum Completo ¿Cómo te quedas? Que son 21 canciones Ay hermanos Y pasando a otro tema Pues resulta que la señora Luisito Comunica Que es uno de los youtubers Más grandes de México Pues que no Fue a atacar a los exo Y se echó encima A los ex-fall La señora sabe lo que hace Para empezar La señora Luisito Comunica Es inteligente Entonces sabía que Si se metía con exo O con el kpop Con cualquier grupo de kpop Iba a ser tendencia Resulta que El señor Luisito Comunica Se ve que está en una librería Y en el estante de libros Está el libro de exo Las super estrellas de kpop Que además Ese es un libro No oficial Si ustedes creían O tienen ese libro Y creen que es un libro oficial No hermanas Ese libro es pirata Ese libro no fue autorizado Por SMTG Y todo el dinero De ese libro No llega a las manos De SMTG Ni a las ganancias De los chicos de exo Ese libro Lo sacó una Editorial Sin el consentimiento De SMTG Está en el estante Donde está el libro de exo Y ven que la Luisito Comunica Sacó también un libro De los lugares chidos O algo así La verdad es que no sé Cómo se llama su libro Entonces el señor llega Y pone su libro Enfrente del libro de exo Eso no es lo culero Comadres Porque X Da igual Quien quiera comprar su libro Lo va a comprar Y quien quiera comprar El libro de exo Lo va a comprar Lo que indignó al fandom Es que haya dicho Que mejor compren su libro Y que lean cosas chidas Mi amor La señora Creen que es un libro Digo Pues mira Es contenido Y está bien Que lo quieran leer Bendiciones del beso Lo que no es justo Es que se exprese De esa manera De otro libro O del trabajo Más que nada El haber dicho Lean cosas chidas Y no lean esto Que es del kpop La señora sabe La señora sabe que Si se mete Si se mete con algo Que tanta gente defiende Se va a hacer tendencia Y eso lo entendió Muy bien El fandom de exo Porque dijeron No O sea La vieja Nos insultó Insultó a exo Pero no No lo hagamos viral No hagamos que esto Llega más gente Porque eso es lo que Quiere esta señora Hubo gente que si Se fue a atacar Y dijo Oye comadre No seas culera No andes atacando Al gran kpop Hubo más fans De exo Que dijeron Ay porque se enojan Si el libro Ni es oficial Si el libro Es pirata Lo que me pregunto Yo es Que librería Vende El libro Pirata De las exo Que librería No se puso A investigar Que SM2KM No ha dado La autorización Para que creen Para que hagan ese libro Ahora el fandom de exo Si estaba muy molesto Hermanas Y es que no es para menos Y ni siquiera fue Directamente A exo Sino englobó Todo el kpop Como diciendo Oigan pues No compren esto Porque lo mío es mejor Este libro seguramente Tiene muchísimo trabajo No solamente de él Sino de mucha gente atrás Y Esta bien que se venda Y esta bien que la gente lo lea Porque al final de cuentas Leer es leer Lectura es lectura Hay cosas muy buenas Como por ejemplo Un Haruki Murakami Como una Isabel Allende Y hay otros libros Que cumplen con su función Que es entretener Les estoy contando todo esto Porque varios de ustedes Me estuvieron friegue Friegue Hermana por favor Habla de lo de esta señora Con los exo Di por favor Es un niño Y yo dije Ay hermanas Para que Pero pues bueno Ahí tanto esta Si ustedes tienen el libro de exo Sepanse que no es un libro oficial Si tienen el de Luisito Comunica Pues díganos ahí Que tal están Por lo que he visto El libro es muy bueno En la fotografía Las imágenes del libro Son muy buenas Lo que si comadre Luisito cala Es que No se eches tierra No mames Personalmente no me sentí ofendido Fue como de que O sea Next No porque el señor diga que Las cosas de K-pop No son de calidad Es como que ya el K-pop Va a dejar de existir mañana Es como de que Wey es otra opinión más Y X Oigan Y otras que Nos dejaron Todas locas Fueron mis comadres De GD Idol Porque esta semana El día 11 de enero Lanzaron Un nuevo EP Un nuevo mini álbum Titulado I Burn Del cual El tema de promoción Ya se ha colocado En número uno En las dos principales listas De música de Corea Que fue Genie Y que fue Gaon Hermanas Esta llegando Este lanzamiento A los número uno De Corea Y de hecho Era uno de los cometidos Y era uno de los objetivos Que tuvieron las integrantes De GD Idol Al iniciar a trabajar En este nuevo lanzamiento Lo que revelaron Recientemente En una entrevista Es que Lo que buscan Con este lanzamiento Es poder llegar A los número uno De las listas musicales De Corea Y lo están logrando Mis comadres Lo están haciendo El tema de promoción Que bárbaro Es un canción o no Pero además Las demás canciones Que vienen dentro del EP Wow Hermanas Si no lo han oído Váyanse a escuchar El nuevo lanzamiento De GD Idol Vayan a apoyar A mis comadres No he visto El video musical Porque me quería Como de que Tomar mi tiempo Acostarme Ver en la videa Y poder entenderle Porque mis comadres Siempre lanzan Muy buenos videos Dejense acá abajo En los comentarios Díganme Si ya escucharon Lo nuevo de GD Idol Les gustó No les gustó Y pues bueno Chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo También no olviden Compartir la video Darle like Hermanas Si la YouTube Les está haciendo la gatada Y no les avisa Cuando estoy subiendo Nuevo video Desactiven la campanita De notificaciones Y vuélvanla a activar Desactivenla Y vuélvanla a activar Para que así la YouTube Les avise Cuando yo suba Nuevo video De todos modos Siempre estén al pendiente De este canal Y de mis otros canales Porque durante toda la semana Ando subiendo videos Ya quiero empezar a tener Un día en específico Pero igual luego Me cuesta trabajo Hermanas Pero bueno No olviden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye